El duelo final para clasificar a Juegos Deportivos Nacionales se disputará este sábado en Laurel de Corredores, un partido donde los locales y Pérez se le dombregarán por el boleto en una serie que está empatada a cero luego de los primeros 90 minutos de acción. El técnico sabe que el encuentro será difícil pero confía en su plantel para sacar la tarea. Nos hemos preparado esta semana de la mejor manera para hacer lo necesario para poder hacer un mejor partido ya que en el primer encuentro creo que aunque hicimos un gran juego nos faltó tal vez la contundencia. La definición es un aspecto que han trabajado durante la semana buscando corregir aspectos que se vieron débiles durante el primer encuentro de la serie. Determinar las jugadas que pudimos crear pero bueno esto ya fue historia y ahora retomar lo de nosotros, la confianza que el buen juego que hemos realizado durante todos los juegos anteriores y poder el día sábado sacar el resultado que nos dé el boleto directo a Juegos Nacionales. Sala siente que el equipo llega en un buen nivel y que clasificar a Juegos Nacionales sería una gran experiencia para los muchachos que componen este equipo. donde creo que sería una linda experiencia para este grupo si así pudiésemos lograr el boleto. El grupo lo tiene claro, lo tenemos claro todos de que fácil no va a ser, fácil no ha sido pero bueno, dichosamente creo que nosotros como grupo tenemos los argumentos suficientes para poder puntuar de visita como lo hemos hecho en esta eliminatoria y para sacar el resultado este partido será el mediodía y el ganador obtendrá el boleto a los juegos.